... ...Agustín Piedra Buena, buenos días... ...buenos días... ...mira usted sus tierras con cierta nostalgia... ...claro, son tierras de mis abuelos, mis tatarabuelos... ...loco han pasado mis padres... ...teóricamente tienen que pasar a mí, ¿vale?... ...yo perfectamente me podría dedicar a vivir de ellas... ...y bueno, pues montaron un aeropuerto aquí... ...y se me ha quedado nada más que el pueblo y el monte. ¿Cuántos aviones han visto ustedes aterrizar en este aeropuerto? Pues aquí aterrizaban aproximadamente dos o tres aviones semanales... ...a Palma de Mallorca y a Barcelona... ...volaban unas veces si iban siete personas... ...otras veces si iban tres... ...ya han hablado con alguna empresa como Ryanair... ...pues para que los aviones volaran... ...dos o tres viajes semanales... ...porque si abren un aeropuerto y no paran ni un avión aquí para nada... ...como comprenderás, fíjate tú... ...en que quedaba ante el público y ante la gente... ...después de hacer toda esta obra faraónica. Le dicen a ustedes un buen día que... ...que quieren sus tierras para construir un aeropuerto... ...ajá. ...¿Cómo se les queda el cuerpo en ese momento? Aquí había dos cosas... ...una que decías... ...aquí podemos pedir a dar un buen pellizco... ...si van a hacer un aeropuerto... ...y por otro lado le van a dar vida al pueblo... ...pero ni una cosa ni la otra... ...nos expropió la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...en favor del aeropuerto... ...teóricamente esto era un proyecto muy grande... ...de interés singular... ...¿por cuánto dinero? ...a ver te explico... ...nos expropiaron a 0,64 céntimos... ...el metro cuadrado... ...nos dijeron que nos iban a insonorizar las casas... ...si había mucho ruido... ...la verdad es que el ruido no ha afectado... ...porque como no había aviones... ...el ruido no ha afectado nada ¿vale? ...encima paraba un avión y venía todo el mundo aquí... ...a como hacerse fotos... ...¿vale? ...un espectáculo que aterrizase un avión en este aeropuerto ¿no? ...un espectáculo efectivamente... ...y usted aeropuerto no o aeropuerto sí Agustín... ...eh... ...vamos a ver... ...yo aeropuerto sí porque yo creo que esto es progreso... ...vale... ...que trabaje la gente... ...que haya trabajo... ...aquí se iban a hacer naves... ...bueno aquí iban a haber cines... ...salas de ocio... ...esto era un proyecto... ...un macro proyecto exagerado... ...entonces si yo... ...yo tengo mi trabajo pero si es mi hermana... ...como si es un primo mío... ...como si es un amigo y se coloca y se pone a trabajar bien... ...pero eso es una cosa... ...y otra cosa... ...es que joder... ...lo que no puede ser... ...es que yo llegue... ...arrase con todo... ...la Junta... ...arrase con todo... ...en favor del aeropuerto... ...y nos den a 60 céntimos al metro cuadrado de tierra... ...usted se siente completamente estafado... ...hombre por supuesto... ...como voy a estar contento con eso... ...aquí la sensación que se tiene... ...porque al final el aeropuerto... ...se lo va a quedar el mismo que lo hice... ...libre de cargas y punto... ...hace que añadir además la polémica en el mes de julio... ...que como recordarán... ...fue motivo de mofa esta infraestructura... ...porque una empresa china ofreció... ...10.000 euros por ese aeropuerto... ...Villar del Pozo, el pueblo de Agustín... ...tiene 110 habitantes censados... ...pero allí solo viven 50... ...el alcalde Felipe Puya... ...lamenta que su pueblo sea protagonista... ...de lo que él califica como una nueva versión... ...del puento de la lechera... ...hola... ...buenos días, ¿qué tal y cómo estamos? ...el proyecto era para la provincia... ...y para la región... ...tuvimos, no sé si la suerte... ...o la menos suerte... ...de que nos cayera en esta zona... ...estuvo funcionando un tiempo... ...pero se paró y ahí quedó... ...¿cómo controla Felipe las sensibilidades de este pueblo... ...después de lo que ha ocurrido? Pues con mucha pena... ...porque les quitaron lo que tenían... ...vamos, fue una expropiación... ...pero quieras que no era su medio de vida... ...pero les han dejado toda la maquinaria... ...entonces, ¿para qué quieren la maquinaria... ...si no tienen tierra, es donde trabajarlo? Era lo que deseábamos... ...que cualquier cosa que pudiese llegar... ...para la zona, para nuestro pueblo... ...sería bien recibida... ...porque si no los pueblos poco a poco... ...se van quedando sin gente... ...se van despoblando... ...pero de buenas a primeras... ...nos ha venido todo abajo... ...y ya le digo... ...la gente, pues... ...gente mayor... ...otra gente joven... ...que tenía... ...pues los visos de poder trabajar en el aeropuerto... ...trabajar en la infraestructura... ...pues igual, todo se les ha venido abajo... ...con lo cual, pues hay mucha pena y mucha tristeza, sí... ...el ver ahí todo eso conforme está... ...eh, lleno de pastos y de malas hierbas... ...y una infraestructura que además esté bonita... ...situada en un sitio buenísimo... ...porque además, sí, estamos metidos entre todas las autovías... ...en un plazo muy corto se va a vender por 10.000 euros... ...¿qué le parece? ...yo estuve el día de la subasta... ...y la verdad es que el primer sorprendido fui yo... ...yo no sabía si habían dicho 10 millones o 10.000 euros... ...bueno, a mí la misma verdad que sean 10.000 que un euro... ...el caso es que mañana aquí, que se invierta... ...yo creo que lo importante no están los 10.000 euros... ...o en la cantidad que esto... ...lo importante es que quien se lo quede... ...o a quien se lo adjudiquen... ...que sí sean capaces de llevar este proyecto para adelante... ...y para poder crear una buena infraestructura... ...y crear unas buenas expectativas.